Música En el Centro Cultural Tulio Febres Cordero de Mérida se concentró el pueblo revolucionario para promover la escuela de formación política Hugo Chávez con la presencia de la dirigencia nacional y regional del Partido Socialista Unido de Venezuela motorizando el llamado firme del comandante al estudio como esencia de toda revolución Esta actividad obedece a la necesidad de desplegar al sistema de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela de cara a objetivos que son fundamentales para nuestra revolución Uno de ellos tiene que ver con el fortalecimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela En el año 2010 el comandante Chávez lanzó un documento que tenía como nombre cinco líneas de acción política estratégica y eso tenemos nosotros que relanzarlo El partido va a discutir nuevamente sobre el carácter de la organización sobre la base orgánica en la que va a descansar la unidad de batalla comandante Chávez arraigada con el pueblo la ética, la conciencia socialista, la unidad como elemento fundamental Vamos a impulsar los equipos promotores de la escuela todavía no estamos en el proceso de lanzamiento de la escuela de cuadros pero sí impulsando el tema del debate y de la discusión y de la formación que ya está en marcha en la base de nuestra organización El diputado Farías resaltó la importancia de la formación dentro de las filas revolucionarias frente a los momentos políticos que vive el país Creo que es uno de los principales déficits que estamos registrando nosotros el tema de la formación en el seno de nuestro partido y de allí la importancia que le dio el comandante Chávez En todo caso, esta no es una tarea coyuntural, es una tarea de largo aliento Mientras exista revolución y aquí en Venezuela siempre existirá revolución tendremos nosotros la necesidad de organizar un partido revolucionario de masa y de vanguardia y ese partido requerirá de un enorme esfuerzo de formación Tenemos la tarea de producir cientos de miles de cuadros que se pongan a la vanguardia de las luchas del pueblo para seguir construyendo la patria socialista Por su parte, el gobernador del estado Mérida dio sus impresiones sobre la escuela de formación y el valor que ésta tendrá dentro de la militancia revolucionaria frente al capitalismo Nada más y nada menos lleva el nombre de Hugo Chávez y nosotros pues consideramos que el partido, sus militantes deben tener precisamente esa formación teórica y práctica es decir, nosotros, eso tiene que ir unida siempre no podemos ser teóricos y no ser prácticos es decir, no ir a la práctica, llevar esos conocimientos la teoría y la praxis, eso es fundamental Entonces, la juventud sobre todo debe curtirse en la lucha pero también tiene que tener una formación teórica hacia donde nosotros debemos llevar esta sociedad Esta sociedad que está enmarcada en la sociedad capitalista históricamente bueno, nosotros debemos hacer grandes transformaciones y ahí debe participar y debe concursar todo el mundo los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, la juventud bueno, todos absolutamente debemos empujar los grandes cambios de esta sociedad de manera pues de que este esfuerzo que está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela que está arrancando y que hoy llega a Mérida nosotros nos sentimos muy felices de esto y vamos a apoyar toda esta iniciativa desde el Partido Socialista acá en Mérida para impulsar y reimpulsar el proceso de formación política, ideológica, filosófica de todos nuestros compañeros militantes ¡Gracias!